10.40 de la noche me encuentro en la calle Ignacio Zaragoza, esquina con Porfirio Díaz en la colonia Nochebuena, porque en estos momentos paramédicos de suma atienden a un hombre que resultó lesionado tras caer de su bicicleta. Los reportes indican que el sujeto perdió el control de la unidad debido a que viajaba en estado de ebriedad y al caer se golpeó la cabeza. En el punto se encuentran elementos policíacos abanderando la zona. El estado de salud de lesionado es estable. 12 de la mañana me encuentro en el municipio de Huejotzingo, ya que esta noche ocurrió una balacera en la zona del Cerezo. Aquí les presento el siguiente reportaje. Hubo tensión en el Zócalo de Huejotzingo. Tres sujetos armados arremetieron contra custodios del Cerezo del municipio. Todo ocurrió al filo de las 10.37 de la noche, cuando elementos de seguridad del Centro de Reintegración Social salían de las instalaciones y fueron interceptados por un vehículo color blanco en el que viajaban personas armadas. Los delincuentes dispararon en al menos ocho ocasiones y posteriormente se dieron a la fuga. Nosotros recibimos el reporte de disparos, estamos muy cerca del lugar. No venían a rescatar a ningún detenido, ya se hizo el pase de lista dentro del Cerezo. Estamos completos, no tenemos novedad dentro. Simplemente se recibió la agresión por parte de ellos y de manera inmediata contestamos, respondimos, actuamos. Tras la agresión, se inició una persecución por parte de elementos de la policía municipal, quienes los detuvieron a unos metros de distancia. Los sospechosos fueron trasladados al C5 para ponerlos a disposición del Ministerio Público e iniciar las averiguaciones pertinentes. En este hecho, no hubo personas lesionadas. Al respecto, el Ayuntamiento de Huejotzingo emitió un comunicado en el que rechazó todo acto de violencia y reiteró su compromiso por combatir la inseguridad. Itzel Valencia, Imagen Noticias Puebla. Juan Carlos, amigos del Auditorio, estas fueron las imágenes que marcaron la noche y madrugada en Puebla. Hoy nos despedimos desde el Museo del Automóvil de Puebla, deseándoles un excelente martes.